Respecto al concepto de hispanidad yo distinguiría dos dimensiones. Una de personalidades que han contribuido a la civilización y otra de la acción civilizadora de España. De personalidades incluso podemos remontarnos al siglo I a la Hispania romana con el gran filósofo Seneca, con el gran poeta épico Lucano, luego con el emperador Trajano en la época visigótica con San Isidoro de Sevilla, en la época musulmana con tan grandes pensadores y poetas. Y ya para la época renacentista y barroca nos encontramos con figuras como Cervantes, Quevedo, Gracián, Lope de Vega, Calderón y tantos otros más que sin duda han realizado obras cumbres de la literatura y de la filosofía y de la lingüística. Por ejemplo, la Minerva de Francisco Sánchez de las Brozas. Es el origen de la gramática transformacional. O en el siglo XVIII el gran novelista al padre Isla, el fray Gerundo. Es, en mi opinión, la principal novela que es algo así como Vicar Escaladivino del siglo XVIII. O Leandro Fernández de Moratín. Y no voy al siglo XX puesto que todos lo conocemos las grandes figuras. Pero sobre todo la acción civilizadora está porque con la reconquista no sólo recuperó para la cristiandad la España que se había islamizado, sino que impidió que el Islam venciese en Europa. Si no hubiese tenido, digamos, la barrera española y si España hubiese sido musulmana, probablemente gran parte de Europa hoy en día sería musulmana. Pero si no bastaba con eso es que también contribuyó a que no se extendiese el luteranismo y el calvinismo con lo que tienen de desprecio a los judíos, de desprecio a la fe, perdón, de desprecio a la razón frente a la fe, y que contribuyó a llevar el cristianismo católico, pues, a medio mundo. Hoy en día la inmensa mayoría de los países católicos lo son gracias a la acción de España y Portugal, que también, como es bien sabido, forma parte de la Hispania, tal como la decían los romanos y posteriormente. Y no sólo los romanos, porque la epístola de San Pablo a los romanos, cuando dice que él quiere ir a España, dice spanian. Exactamente emplea la misma expresión que utilizamos hoy en día nosotros dos mil años después. Por eso es por lo que creo que la contribución española va mucho más allá de las personalidades que he citado y que se podrían multiplicar, como María de Zayas, como Tirso de Molina, como, y ya en los tiempos presentes, pues, figuras de grandes filósofos como Don José Ortega, Miguel de Unamuno o Javier Zubiri. O sea, no cabe duda que son de los grandes filósofos del siglo XX. Y de erudición, pues, ahí están casos como Menéndez Pelayo o como el gran Menéndez Pidal y tantos otros. Sino, sobre todo, esa acción civilizadora que ha hecho que los grandes valores que crearon figuras como Cicerón, que era de Italia, de la Italia romana, y como Séneca, que nació en Córdoba, aunque después en los años juveniles, pues, se formó en Egipto, en Alejandría, pues, que esos valores de esas figuras, o también de la de San Pablo y del Evangelio, pues, haya llegado a todo el mundo, o a una buena parte del mundo. Y luego, geográficamente, por ejemplo, yo estudié en mi libro El reino de las luces, Carlos III, entre el viejo y nuevo mundo, la enorme contribución de los españoles a las excavaciones de Herculano y Pompeya. Es decir, que si existe el neoclasicismo, es gracia a esos trabajos exploradores de españoles, capitaneados por Carlos III y por Roque Joaquín de Alcubierre, aragonés. Entonces, sino también a terminar el descubrimiento de América. O sea, se olvida que España llegó a Alaska, fue el primer país que llegó a Alaska y a toda la América septentrional occidental en los últimos años de Carlos III y los primeros de su hijo Carlos IV. Es decir, que en el terreno, digamos, de la geografía o de la antropología, como también en ese libro mío citado, del Reino de las Luces, sobre Carlos III, pues señalo cómo la antropología cultural y la etnología cultural la crea un nuevo hispano, un mociño, en los tiempos de Carlos III. Es decir, y bueno, y la lingüística en los tiempos de Carlos III, pues está la gran obra, el catálogo de las lenguas, Nervás y Panduro, digamos, de cientos de lenguas que reúne. Es el origen de la llamada lingüística comparada. O sea, que por esa razón y por otras muchas, que en este tiempo tan breve, pues no podría ahora mismo especificar, se puede decir que la nación que más ha contribuido a la civilización ha sido España y que la hispanidad es precisamente el nombre que debe recibir esa contribución a la civilización, tanto por sus figuras emblemáticas como por la acción general, digamos, de todo un pueblo, de toda una sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!